La verdad es que después de muchos intentos, quizá el primero de una tarea de negociación como el planteado por Belisario Betancur hace casi 30 años, este proceso parecería ser el que sí va a permitir la negociación entre las FARC, el Ejército del Pueblo y el Gobierno Nacional. Venimos de cerca de 60 años de conflicto armado y uno diría que en términos mucho más amplios, quizá casi de un siglo de violencias en Colombia, pasamos del siglo XIX al siglo XX con la guerra de los mil días y pasamos del siglo XX al siglo XXI con una guerra de guerrillas, con una confrontación con paramilitares, con un país que los jóvenes no han conocido casi un día de paz en Colombia. Entonces, me parece que este ejercicio, que a diferencia de muchos otros intentos, buscó acotar una agenda, generar unas reglas del juego, nada está acordado hasta que todo esté acordado, manejar un espacio de confidencialidad que fue muy importante en el inicio, pero que ya es el momento de abrirlo para que no entendamos que esta paz es entre las FARC y el Gobierno, sino que ellos son unos medios para que la paz sea nuestra, me parece importante. Tenemos en este momento, además de una agenda acotada, los seis puntos, desarrollo rural integral, participación política, todo lo que tiene que ver con el cese bilateral al fuego y la dejación de armas, lo relacionado con usos de cultivos ilícitos, los derechos de las víctimas y el fin del conflicto, de esos seis puntos, prácticamente cinco, diría uno, que tienen esfuerzos parciales, documentos. Falta casi el día del gran acuerdo, pero también decir que si bien celebro este proceso, le reconozco su seriedad, sus vicisitudes, entonces sí, todo el tiempo ratifico que es nuestro el derecho a vivir en un país en paz. Está consagrada nuestra Constitución del 91 y dice que cada colombiano y colombiana tiene el derecho a vivir en paz y mucho más los jóvenes en Colombia. ¿A qué nos vemos abocados? A lo que llaman algunos autores la paz negativa, es decir, el silencio de los fusiles, pero la paz positiva, que va a significar seguramente profundas transformaciones económicas, políticas, culturales. Una forma distinta de habitar esta Colombia, un presente y un futuro para los jóvenes que no han vivido un solo día de paz, se avizora para mí como una tarea fascinante, donde el gran reto es repolitizar la vida en sus distintas expresiones. Y creo que desde ahí la invitación es a tantos hombres y mujeres jóvenes en Colombia a que se permitan creer en que es posible vivir en un país en paz. No solo creer, sino imaginarse, visualizar una Colombia en paz.